¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué te vas a decir? ¿Qué te vas a decir? ¿Qué te vas a decir? Si tú eres jardinero, ¿qué estás metido? ¡Yo qué sé! Me he estado tomando unas copitas en la caseta de ahí, y ahí no veas cómo voy. ¡Sí! Pues mira, ahora la cabeza te va a durar de una jartada porque fíjate, fíjate quién viene por ahí. ¡Qué, a ver! ¡Sí que yo! El del atorco de los argodones, los dos artibles de todos los años, pensé. ¡Shh! ¡Mírate que se va, que viene por ahí, ¿ok? ¡Sí, a ver! ¡Desde luego, Manuel! Yo aquí no te entiendo. Tú estás obsesionado con la tómbola, aquello. Tú te llevas las 24 horas pensando en lo mismo, en la tómbola. ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Oiga la tómbola! ¡Oiga la tómbola, bárbara! Con tu casta entera, ¿eh? ¡Un puntón de Rayman de Peluche! ¡Dos puntón de Chile Pelucón! ¡Que te hace falta, cabrón! ¡Eh! ¡Y veinte puntos de esta residencia que es una brecha del carajo ya, eh! Oye, totalmente obsesionado, Manuel. Es que está todo el día pensando en los muñecos, en los peluces y ya me tienes harto. Yo no estoy obsesionado, pero ¿quién ha metido nueve xochonas en el barco? Obsesionado completamente. Vamos. Si es que a ti siempre te pasa igual cuando empieces a trabajar en cualquier trabajo, Manuel. Que todavía me acuerdo cuando empezaste a trabajar de portero en una discoteca. Que no vea la que le liaste a la podre de tu mujer. ¿Qué le dice a mi mujer? ¡Déjate de guasa! ¡Joder! ¡Que le cobraste ocho euros por entrar en tu casa! ¡Pero yo no era malo con ella, cojones! ¿Y por qué no? Porque con la entrada le regalaba dos consumiciones. Una entrada, dos consumiciones. Pasa, pasa, que mi mujer lo tiene que pagar, cabrona, eh. Totalmente obsesionado. Lo mismo. Y dejaste en la macetilla a tu niña, la Jenny. Porque venía en tenis. ¿Eh? ¿Qué? ¿Te estás dando cuenta cómo son? Dos artibles, dos coliasos, dos insoportables, pero no los aguanto más. ¿Eh? ¿Cómo que qué? Ya me voy a tener yo que ganar los muertos de todos los cargos que tienen puestos de patito en la feria y aquí en el fallo. Cámara Samba, ¡Dámale, eh! ¡Ah, mire! ¡A mí no me vais a insultar porque es que te vienes la caceta que te vienes a tu nombre! ¡Eh, eh, eh! Carbo, que aquí no se ha dicho nombre, ¡no se ha dicho nombre, eh! Un calo todo, eh! ¡A mí, Albert, si es que eres muy artible, yo me voy porque te la van a dar a mortar ¡A tu juego, cojones! ¡A mí mortesto, todo esto me lo tienen en el cojone, A ti, a ti va a ser primero que te voy a tocar la calita. Venga, ¿qué? ¡Le ha tocado! ¡Le ha tocado! ¿Qué eres, tonto, señor? Está el megáfono para acá que te lo voy a partir y te voy a dar dos cachetas que ya verás, ¿eh? Y te vas a tener una tontería. ¿Yo tontería, no? Nada más que me buscáis y los fallo a mí. Y el quinquiese alqueroso, que está ahí meando. ¡Guerro! 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 ¡Eh, que me entra lo mío! ¡Eh, me entra lo mío! ¡Me carga un tío! ¡Yo estoy aquí regando, muchachos! ¡Regando! ¡O ahora tú vienes yo meando! ¡Ya, no, no! Es que no te fijas en nada, picha. Estás metiendo unos patazos que no ves, ¿eh? ¡Muchame! ¿Tú te fijas mucho? ¿Tú has visto si estaba por aquí el becario de la tómbola mía? ¿Sí? ¡Sí, que yo el becario que cogí yo del FP2 de pelucería! ¡Ah! ¿Qué sabrá ahí tú este nuevo, el becario, no? ¡No, no lo he visto! ¡Claro y sordo! ¡Vos dame el móvil que lo voy a llamar! ¡Ya! A ver si te compro tuya un móvil porque, vamos, la tómbola yo creo que me queja dinero, ¿eh? ¡No me quite el megáfono y lo hubiera llamado! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¿Qué? ¿Qué le pasa esto, Javi? ¡O pichar! ¡Muévete! ¡Que no tendrá cobertura! ¡Yo! ¡Que se va la voz, Javi! ¡Que se va la voz! ¡Eso es lo que quisiera el diario de Cádiz! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Eh! 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 ¡Correguita! ¡Párate un momento aquí ahora mismo! ¡La oferta del Kinky! ¡Nadie la puede rechazar! ¡Mira! ¡Un MP3 de bolsillo! ¡Eh! ¡Que lo acabo de robar! ¡Un MP3 de bolsillo! ¡Que lo acabo de robar en el corte inglés! ¡De bolsillo eso! ¡De bolsillo! ¡De bolsillo! ¡Ay! ¡Se lo está callado! ¡Eh! ¡Cojones! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Es! ¡Que también tengo por aquí! ¡Una pastillita! ¡Que te la toma! ¡Eh! 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 ¡Un batirazo! ¡Un batirazo! ¿Eh? ¿Quieres que te haga algún encarجuito de un robo? ¡Oh! Oiga, ya que lo dices! ¡Toma, dale esto a mi hermano! ¿A tu hermano? ¡Sí! ¡Si tu hermano lo martillaron en la cárcel por robo a la lavadora! ¡Si picha! ¡Y a ti te queda un cuarto de hora! ¡No! 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 escúchame tú hace un cuarto de hora que tenía que estar aquí sí, me ha entretenido ese sí, no, pues ¿sabes lo que te va a pasar? ¿el qué? que tú te vas a quedar aquí al cargo de la tómbola y yo me voy a ir por ahí a tomar cervecita hasta luego eh, eh, Manuel no te desprisa no te desprisa te quiero dejar de tonterías ahí para acá mira, haced una cosa tú si quieres te vas ¿vale? vale ahora me tienes que decir cuánto voy a cobrar ¿cuánto va a cobrar? ¿tú sabes algo de la ley del trabajo? yo no pues te voy a pagar un carajo ¿eh? y ahora me voy por allí que he visto mi ropa allí ¿eh? veo, veo hasta luego oye, carbo dime ¿ya se puede jugar ahí a la mierda del puesto de paso que tú has montado aquí? el señor el puesto es lo que tiene pero vamos por ser primero te vienes jugar y te lo voy a dejar baratito, baratito venga, a ver explícame cómo verte mira, tú me vas a dejar 10 euros oferta perdida 10 euros eso es barato baratito todavía va a esta cañita esta cañita y si tú eres capaz de coger dos patos de ahí del estanque yo te voy a regalar una caja de bátiles ¿eh? ¿a qué? te esquí para el carajo carbo 10 euros una caja de bátiles para eso tiro la carne al foso y me harto de coger portátiles mira, mira mira, mira mira, mira y se lo voy a devolver porque nos están haciendo una crítica buena dedos de tontería a los dos y venís para acá. ¿Os queréis fijar y mirar quién viene por ahí? ¿Por dónde? Por aquí, piensa por aquí. Niño, un niño, había un niño. Niño, niños, tengo que enseñar a la cosa de la feria, ¿eh? Ese es Osquita, más conocido en la feria como Osquita el Fatiguita. Ese niño es montarse en una atracción de feria y es ponerse a vomitar. Pero eso es normal, bien, eso es normal. Eso tú dirás que es normal, tú dirás que es normal. ¿Por qué? ¿Pero digo? Pero es que a ese niño, tú le dices algo que se mueva, tú le hablas de movimiento y ese niño se pone a vomitar. Vamos, ¿a qué? ¿Lo pone todo el champer de la feria? Vamos, ¿por qué es tardero, eh? ¡No moverse, no moverse! Mucha vez si no lo vaya a todos los hartos, por ahí viene, íralo. ¡Oye! 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 ¿Queréis que os haga una demostración para que veáis cómo vomita el niño? ¡Eh, porque yo no me lo creo! ¡Oscar! ¡Oscita! ¿Qué quiere, Carbo? ¿Tú estás fiable a usted al neblador, ya? ¡Oye! ¿Qué quiere hacer? ¡Que alza un niño, amigo! ¡Que alza un niño! ¡Que alza un niño! Mira, yo le voy a preguntar por otra cosita, ¿eh? A ver si se le pasa ese mal sabor de boca, ¿eh? Vamos, vamos. Difícil lo tiene, ¿eh? Vamos, vamos. ¡Chabal! ¡Chabal! ¿A ti te gusta el fútbol? ¡A mí un montón! ¿Y tú de qué equipo eres? Yo voy al Real Madrid, que esa gente sí que no se mueve. ¡Del Madrid y cualquier otro! ¡Arza! ¡Arza! No, no, pero ya con tanto vómito, nada más que Barça, Barça, Barça. Ustedes que no tenéis sentido de la conciencia, hay que hacerle pregunta como esta. ¿Tú qué le has pedido a los reyes, chabal? ¡Os tajos de Prínperán! ¡Me lo he hecho con los Cereales! ¡Me lo he hecho con el Colacao! ¡Me lo he hecho con el Colacao! ¡Vámonos! ¡Vámonos, criaturas! ¿Tú no le puedes pedir un balón o una bicicleta? ¡Eh! ¡Bicicleta, se mueve! Mira, yo voy a dejar aquí con el niño y me voy a echarle un ojito al puesto, que lo tengo un poquito de descuidado y vamos, que creo que tengo estos patos rotos. ¡Ah! ¡Ahí tiene otro! ¡Ahí, bolida, eh! ¡Ya recogedadme! ¡Date un frigo, dame para recogerlo, hombre! A ver, chabal, chabal, ¿está mejor, está mejor? ¡Regular! Mira, para ponerte mejor, yo sé lo que tú necesitas. Tú lo que necesitas es azúcar, azúcar. Vale, Celia Cruz, venga. ¿Qué, déjale, compañero? ¡No, pala, barbame! ¡A la barba! ¡A más, osquita! ¿Qué haces por aquí? ¡Eh, ya ves, vomitando un rato! Tengo mi cuarto perdido, voy a echarlo en la feria. ¡Ah, pues! ¡Pástate un poquito para allá, no me vayas a salpicar! ¿Qué tiene para ahí para mí, barba? Pues mira, tengo unos argodones dulce, 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 como el caramelo. ¡Venga, pódame una, barba! ¡Venga! ¿Cuánto vale? Por ser, para ti, uno con cincuenta. ¡Potála diez euros, barba! ¡Hasta luego! ¡Ah, espérate, espérate, que te tengo que dar la vuelta! ¡Déjalo, yo te invito! ¿Por qué? ¡Porque como me dé la vuelta, vomito! ¡A ver, Shabat! ¡A ver, Shabat, tú no te vayas a ir! ¡No te vayas a mover! ¿Por qué? Porque tenemos que hasta los cumples. Pues aquí se acaba, fue nuestra parodia, ya me voy de aquí, que tengo dos piques para la novia. ¿La novia? ¡Ah! ¡A ver, Shabat! Gracias. Vámonos. 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 ¡Vámonos! 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 Cuando algún futbolista sufre una dura entrada, ¡Tajeta! Se lesiona y se pierde el resto de la temporada. ¡Ojalá cogiera yo un samba! Para que se anime el chaval y que pronto vuelva a jugar, los compañeros se ponen frase en las camisetas. Vuelve prontito, te necesita nuestra plantilla. Suelen ponerse si alguno se escone a la rodilla. Un día se lesionó del Cádiz un jugador. Y como era tan malito, ponía la camiseta, vuelve sin bulla, tú tranquilito. Cada vez que como en la feria, mientras fatiga, siempre vomito. Pa' arriba el fino, pa' abajo el caldo. Pa' arriba el pan y los filetitos. Yo creo que pa' otro día no como más en los caballitos. ¡Mito! 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 Un bisito a mí me picó en todo el estrodo. ¡Que huevo! Se me puso que parecía un casco de moto. Lo abrazaba como si fuera un peluche. No te veas de inflamación, qué tamaño y qué regordete Le pinté los ojos y con los pelos eso era falete Pero el problema tiene ventaja que no imaginas Desde aquel día no gasté un duro en gasolina Complejo no tengo yo Y a mí me importa un mojón Que la gente me lo note Me agarro bien a la picha y me voy al trabajo pegando bote Cada vez hay como en la feria nuestra familia siempre vomita Para arriba el vino, para abajo el caldo Para arriba el pan y los filetitos Yo creo que para otro día no como más en los caballitos ¡Ole! 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 ¡Gracias! Señoras y señores, hoy es un día especial aquí en la feria del pueblo de Toto Grande. ¿Por qué? ¿Por qué? Es el día del alumbrado y viene la televisión local del pueblo, Teletoto, a retransmitirnos directo. Me he enterado que el presentador la acaban de contratar esta tarde. Yo estoy todo nervioso. ¡Hola, ahí viene, mirad! ¡Qué salió un pedazo! ¡Mamá! 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 ¡Tiquí! ¿Cómo es cierto para atrás? Buenas noches, señores telespectadores, del toteros. Estamos aquí, señores, en Teletoto Directo. Para todos ustedes, desde la feria del Toto Grande, está aquí todo el pueblo. ¿Cómo está el arte del Toto Grande? ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo es la que me están dando? Parece que estoy retransmitiendo el Bilbao desde el área chica. ¿Eh? Pero vamos, que yo estoy acostumbrado porque yo he estado retransmitiendo el Kosovo, un supermercado nuevo de la calle, ¿cómo? ¿Eh? Pero, señores y señores, un momentito que vamos a empezar ya a retransmitir, pero me están diciendo algo desde el control. A ver, control, dime. María de la O, qué desgraciadita, gitana tú eres teniéndolo todo. ¿Control esto qué es? Uy, perdón, ¿qué es el casco del MP3? Bueno. Ya da igual, ya tengo. Aquí el control y aquí, lo juro. Esta era una broma de Juan y medio. Bueno. Bueno. Bueno, vamos a empezar a ver porque por aquí estoy viendo un montón de tiendas de estas. ¿Cómo se llama la tienda de estas, amé? Como hoy va siempre Maradona, un montón de puestos, ¿eh? A ver, por ejemplo, voy a entrevistar a alguien, ¿ok? ¡A mí, a 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 mí. ¡Al barba, al barba, al barba! ¡Quita, quita! ¿Qué pasa, barba? ¿Cómo se llama usted? Bueno, yo soy Isabel de Medina, conozco usted Medina, lo mejor del mundo, ¿eh? Me tiró lo peor. Hombre, a mí me gusta más Lucas Lobo, pero vamos, que también está bien, ¿eh? Oye, ¿y usted qué se dedica? Hombre, yo soy el que vende la sucedida en las ferias. Y aprovechando que está aquí en la televisión, tengo que decir que he vendido seis o siete mil algodones. ¿Ses o siete mil algodones? Eso a mí me extraña. Pues yo me lo creo porque el del algodón me engaña, ¿eh? Y a ver, a ver, usted que pone tantas fegas. ¿Cómo se llama usted? Hombre, yo me llamo Ernesto Pulmones. Ernesto Pulmones, ¿a qué se dedica? Con chiquillo que me voy a dedicar a vender globos, chiquillo. Vento globos y los lleno, los lleno a pulmones, ¿eh? Que yo me di cuenta desde muy chiquitito que yo lleno a pulmones muy grande, muy grande, muy grande, exageradísimo de grande, ¿eh? Me di cuenta cuando mi madre me preparó mi segundo cumpleaños. Le puse ahí una fiestecita con sus tarditas y yo emocionado. Sople muy fuerte y sin querer le dimití a Alberto. ¿Y qué pasó? Pues no lo sé porque todavía no ha vuelto. Dios mío, de un soplío que no ha subido a Alberto, ¿eh? Bueno, pero usted que desde entonces se gana la vida. Sí, sí, yo desde ese momento vendo globos y desde entonces me gano la vida, ¿sí? Pues menos más que no te has parado para soplar la guardia civil, ¿eh? Pues es que tú cojas LULU y lo tiras 6 o 7 mapamundis, ¿eh, pa' ya? Por lo menos, por lo menos. Pero vamos que yo no me dedico solo a vender globos, ¿eh? Que yo tengo una escuela de alto rendimiento de grandes sopladores ilustres. Por ejemplo, ¿quién ha tenido usted en la escuela? Pues mira, de los más afamados que he tenido yo, he tenido al lobo de los trecegritos. ¿El cuento de los trecegritos sí que yo? ¿El que te llama la casa soplando? ¡Ay, ya que la vida baja en una jartada! ¡Dios mío de mi vida, el lobo! ¿Usted lo ha visto entrenar? Que si yo lo he visto entrenar, este tío es un fenómeno entrenando gente y salen grandes sopladores. Ahora te dice una cosa, ¿eh? Que no es verdad todo lo que dice el cuento. ¿Por qué? Porque no tiró la casa de paz, tiró la de cemento. Dios mío, ¿cómo prepara a este hombre, eh? No, ese alumno, ese alumno fue el mejor que yo tuve, vamos, que me llenó de orgullo. ¿Y de aire, eh? Porque usted está lleno de aire, ¿eh? ¿Puede siempre estar usted tan orgulloso y tan bien? Hombre, la verdad que no, porque yo tenía mis vaquitas flacas, yo tenía mis problemitas. Yo me acuerdo de una vez que dije, ¡Azú, flequillo! ¿Y qué pasó? Que mira, carcarado fue flequillo. Desde luego, esto es una primicia, el primer carbo que se deja carbo a sí mismo, ¿eh? Eh, 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 que me estoy dando cuenta. Este hombre a todo el mundo lo mira soplando y usted está hablando todo cerca y ni la ha notado. Hombre, porque yo ya lo conozco y vengo preparado. Bueno, yo me voy allá porque tengo que entrevistar a otra gente. ¡No, no! ¡No se vaya todavía, que aún no hay más! ¡Eh, súper ratón! ¡No olvides súper mineralizarse y súper vitaminarse! ¿Para algún consejo? Bueno, ve, dígame, ¿qué es lo que quería decir? Ve, Silvestre, diré lo que tú sabes. ¡No, menos, que esas cosas a mí me dan vergüenza, que no me gusta ronera! ¡Tío, es lo de David Meca! ¡Ah, David Meca, el famoso nadador que atraviesa océano y mares lejano! ¡Otro caraote que se creen que ese chiquillo nada! ¡Eh, claro que nada! ¡No dos máquinas nadando! ¿Qué va, chiquillo? Ese va a ser los paripé y yo soy el que los lleva por debajo dulceando. ¡Ah, pero por favor! ¡Esto ya es del fantasma de mierda, eh! ¡Vamos a ver! Voy a entrevistar ahora a una mujer que nos va a traer el plato típico de Toto Grande. ¡Ah, chiquillo, aquí está la carne de Toto Grande! ¡Los besos, me guapo! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¡Darle dos besos sabiendo de sobra que es un tío! ¡Eh! A ver, carne, ¿cómo se llama el plato típico de Toto Grande? ¡Pues esto es ramo de toro al Toto Grande! ¡Ah, pues ya lo he visto! ¡Ramo de toro con garbanzo, pero al Toto Grande, ¿cómo va a ser? ¡O mete mi aso de rabo donde va a caber! ¡Desde luego! ¡Toma! ¡Puedo probarlo, carne y révalo! Desde luego, por el color y por el sabor, ¿es usted un sol en la cocina? ¡Ay, Dios mío! ¡Me tiemblan hasta las piernas, chiquillo! ¡Ese piropa, a mí no me da bien dicho en mi vida! ¡Ah, no, carne y révalo en la cocina, ¿por qué ha quemado la comida? ¿Eh? ¡Grosero, eres un grosero! ¡Y ahora mismo me voy con el rabo de toro! ¡No te vas y te llevas rabo de toro, la pierna de toro y el toro al completo, que me tienes harto! ¡El toro al completo ya está en mi casa, que sale de trabajar a las tres cuartos! Bueno, y ahora, ahora me están avisando, ¿eh? Que viene lo más bonito de Totogrande ¿Quién será la nifra de Totogrande? ¿Cómo se llaman? ¡Las Totitos! ¡Las Totitos! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen las Totitos! ¡Y sin lugar a dudas, por su manera de andar y su puti, esta tiene que ser la diosa, la Tottera Mañón! ¡Eh! ¡A ver, vamos a entrevistar a la Tottera Mañón! ¡Que no, que no señor! ¡Que no soy la Totito, que yo soy el alcalde! ¡Eh! 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 ¡El alcalde! ¡Que me gusta, amiga, darle broma a los alcalde! ¡Eh! ¡Eh! ¿Le gusta la broma? ¡Usted es un simpático, oiga! ¡Ja, ja, ja! ¿Y usted? ¿Usted nos puede contar algo del pueblo de Totogrande? Por ejemplo, ¿dónde se encuentra situado? ¡Hombre! ¡Pues el pueblo de Totogrande se encuentra situado en la cordillera de las Pinas Abiertas, según se mide, bajando por la llanura ortenga! ¡Hombre! ¡Usted sigue el palomino y llega recto, eh! ¡Una tarde, venceré! ¡Ahora! 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 ¡Hasta que nos ha perdido! ¡Hasta que nos ha pedido! ¡Estamos perdidos! ¡Eh! ¡Ahora, a ver! ¡Bueno! ¿Y usted qué más nos puede contar? Por ejemplo, ¿qué significa Totogrande en el idioma oriundo? ¡Hombre! ¡Pues! ¡Totogrande hemos! ¡¿Qué su va a significar? ¡¿Qué cuenta todo el mundo?! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guarro, qué guarro, qué guarro al alcalde! ¡Qué asco de alcalde de mierda! ¡Aunque estamos directos! Y, y usted, usted, a mí me han dicho que Totogrande está hermanado con Cádiz. ¿Es verdad? ¡Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí! ¡Porque resulta que de aquí ha salido un cantante famoso! ¿Sabes usted? ¿Cómo se llama? ¡Este es Totogrande! ¡Toto Montoya! ¡Ere de Totogrande, Dios mío! ¡Tú es para llamarlo al polígrafo, eh! ¡Sí, señor! ¡Se fue para Cádiz! ¿Eh? ¡Allí hizo amistad, amistad con la gente del carnaval y creo que le ha hecho todo un mismo y todo! ¡Sí, no lo puede usted cantar! ¡Vale! ¡Ya he cantado los primeros versos, ¿vale? ¡Vale, venga! ¡Ahí va! ¡Una, dos y tres! ¡Qué Totito! ¡Qué Totito! ¡Qué Totito! ¡Qué Totito está acá ahí! ¡Vale, venga! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Y, y, pues ya! ¡Pero usted no venía a hacer algo, ¿no, aquí? ¡Pues sí, señor! ¡Yo he venido aquí a inaugurar el alumbrado de la feria! ¡Que para eso soy el alcalde! ¡Ah, pues venga, ilumine! ¡Un momento! ¡Pero es que antes hay que hacer el autooficial! ¡Y el autooficial es cantar el himno de Totogrande! ¡Vamos! ¡Vamos a cantarlo! Totogrande, me gusta Totogrande Y a todos los demás, y a todos los demás Desde luego, el himno, los vellos de punta, vaya a la mierda, Alejandro Sanz, ¿eh? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, ¡pues venga, ilumina ya, cojones que vámonos! ¡Vale, vámonos! ¡Yo, don Gervasio Hernández Parraguera, como alcarde de Totogrande, doy por inaugurado el alumbrado! Dios mío, el primer chino de dos metros encargo, esto es una primicia, que te vayas ya, chino, cojones, fuera, te ilumines, otra oportunidad te doy, o paso informativo, carne de mierda Un momento, que voy a coger el interlocutor, vale usted Venga, corra, corra, si puede con los cojones ¿Qué va a interlocutor hace bolsillo? ¿Vale usted? Para ponerlo en la pared, alcalde, venga Vamos a ver, ahora que sí que sí, ¿eh? ¿A qué cámara miro? ¿Usted? A la del piloto rojo Muy bien No, no, eso es el puticlub, alcalde A la cámara del piloto rojo Vale, muy bien, yo, alcalde de Tonto Grande, don Germacio, doy por inaugurado, el alumbrado Señoras y señores, aquí tenemos que despedir la colección de los estudios centrales de Bocaseta Mofañá Esperemos que les haya gustado y tenemos muchas cosas más que contarles Así, si el que quiera escuche más, que les dejo más gente y nos pasen al segundo final Ya me tengo que ir La feria se está acabando Se van los del real Se marchan para otro barrio Ya me tengo que ir La feria se está acabando Se van los del real Se marchan para otro barrio Ya me tengo que ir ¡Qué feliz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!